Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy va a ser un video corto. Vamos a explicar rápidamente las diferencias entre unos tiempos genéricos y originales. Quédate a ver el video para saber las diferencias de una manera fácil y rápida. Comenzamos. Y bueno, comenzamos con el video. Aquí tenemos lo que son unos audífonos comprados en una tienda de Apple y unos audífonos originales que obviamente son genéricos. Se entiende por el precio y también se ven sus empaques y calidades diferentes. En primer lugar, a simple vista, para diferenciar un genérico de uno de original, son las tonalidades de los colores. Si logran ver, este es el original, lado izquierdo, y este es un genérico de mi lado derecho. ¿Ok? Como pueden ver, el del lado izquierdo original, sus colores y acabados son más como en HD, más claritos. Y por lo contrario, un genérico se ven los colores más opacos y el material obviamente más corriente. En la parte de abajo encontramos estas diferencias. En mi lado izquierdo, como pueden ver aquí los colores más encendidos. Y aquí en mi lado derecho el flon, con los colores y el tipo de letra diferente. ¿Ok? De lado derecho, la manzanita también tiene que ver mucho. Este de abajo es el original y el de arriba es el genérico. Como pueden ver, la manzana es más grande y más desproporcionada también, no está muy derechita. Y la de abajo es más clara, más formada, más centrada también. De la parte de acá encontramos la leyenda de Airpods. Y aquí encontramos este sello. Este sello es muy importante que tú lo tengas en todos tus dispositivos Apple, ya sea cubo, cable o audífonos. Debe de decir que es importador Apple Operations y la norma oficial. ¿Ok? Si no tiene este sello, tu cubo, tu cable o tu Salesforce son genéricos. Y bueno, por la parte de atrás encontramos en el original este acabado. Esta textura se siente como más lisita y acartonada. El tipo de letra. Y en estos genéricos se alcanza a ver el color más diferente. Y también es muy diferente el tipo de letra. Y su acabado. Aquí la pequeña comparativa. Y bueno, en términos de audio, pues obviamente un original se escucha mucho más, mejor, tiene mejor calidad de audio y también tiene mayor tiempo de vida en batería y mayor tiempo de vida en durabilidad de que se te vaya a descomponer. Bueno, eso fue todo. Espero te haya gustado el video. Si fue así, dame like y déjame en un comentario. Si tienes alguna duda, no olvides suscribirte al canal Zenestor Vlog para próximos videos. Y bueno, eso fue todo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, déjame en un comentario y dale like. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte en esos videos cortes que hacemos de tecnología aquí en tu canal Zenestor Vlog. Chau.